En mi ciudad no hay luces, al madurar la noche Se percibe como densa inmensidad Se derrite como helado de fruta rancia al sol Como inmersión al mar de la oscuridad En mi ciudad los días y las noches son largos Largos como el sinfín de tu pena Largos como el asfalto que cubre la autopista subliminal Que va directamente a la conciencia Soy hijo de mi ciudad y como hijo la respeto Busco la divinidad entre las calles del centro Soy hijo de mi ciudad, un músico mercenario Canta siempre en mi canción y llora siempre en mi lento Y los días y las noches copulan bajo mi mirada Irresistiblemente tentada a saborear Minutos exquisitos de gloria De deliciosa lucha que existe solo sobre mi ciudad Mira y afloja, mira y afloja Es mi rutina, mira y afloja Mira y afloja, mira y afloja Tragas al diva, mira y afloja En mi ciudad es donde conocí el amor Donde conocí la pena del amor perdido Y sus ruidos acompañan mis recuerdos Como lobos merodeando su presa en la turbia noche En mi ciudad yo golpeo y soy golpeado Y me sumerjo en su rabioso laberinto de calles Para tratar de encontrar una forma de salir a respirar El verdadero aire de sus personajes Soy hijo de mi ciudad, la acepto con sus defectos Camino por la mitad de montañas de lamentos Soy hijo de mi ciudad, un músico mercenario Yo canto siempre en mi canción y lloro siempre en mi llanto Mira y afloja, mira y afloja Es mi rutina, mira y afloja Mira y afloja, mira y afloja Tragas al diva, mira y afloja Mira y afloja, mira y afloja Mira y afloja, mira y afloja Mira y afloja, mira y afloja Tragas al diva, mira y afloja Mira y afloja, mira y afloja Es mi rutina, mira y afloja Mira y afloja, mira y afloja Mira y afloja, mira y afloja Tu vida ya provoca